¡Sincentia el árbol en el yokey! ¡Sincentia el árbol de navidad en el yokey! ¡Retrocede, retrocede! ¡Sincentia el árbol en el yokey! ¡Préjame el extintor, huevón! ¡Gracias! ¡Sincentia el árbol en el yokey! ¡Sincentia el árbol en el yokey! ¡Sincentia el árbol en el yokey! Está abierto nomás ¿Está abierto esto? Si Demasiado rumbo Por favor caballero Por favor caballero